El problema es mucho más profundo. El Barça, para mí, discrepando del optimismo, evidentemente, de mis compañeros, que yo lo apruebo y lo acepto, yo he visto muchas cosas graves en el Barcelona. Primero, es un equipo que cuando tuvo el Barça, y lo dije que era un equipo, la alineación es el proyecto, ¿dónde está la cámara? Es el proceso de un equipo, y el Barça hoy juega con cinco jugadores de corte defensivo. Es contra Natura, es decir, un equipo que juega con cinco centrales para esculturar un complejo de querer controlar la pelota, cinco jugadores que no están preparados para manejar esta con máximo criterio, realmente va muy lejos del fútbol control para ir a buscar un equipo, un buen resultado. El Barça lo gana en unos 25 minutos bastante intenso cuando el Barça tiene piernas. El Barça es un equipo lento ofensivamente, no es veloz, ni Jamal es veloz, ni Lewandowski es veloz, ni ninguno de los volantes tiene un recorrido sorprendente, como tiene Bellingham de romper, por ejemplo. Eso implica lo que es velocidad. El Barça no la posee. Y hoy tuvo velocidad de balón en 25 minutos que provocó un desconcierto donde realmente llegó, llegó parecía que, pero poco a poco, cuando empezaron a perderse estas, que se llaman piernas, empezaron los espacios y empezó a equilibrarse lo que yo he denominado un mal partido de fútbol. Porque un rival que no tiene entidad, no tiene característica, donde un anguisa que había desaparecido y terminó siendo un plenipotensario, prácticamente en el eje, un jugador moreno grande de un metro 92 y terminó tocando en el minuto noventa y tanto del partido, es contra natura. Y todo fue contra natura. Un equipo que no está concebido para tener la pelota, con el modesto Lobotka, exenta de Vigo, con un chiquito que viene de no sé qué países, que tuve que preguntar quién era. Es decir, un equipo que realmente está cogido con alfileres, le pone en evidencia a todo un fútbol club Barcelona. Que no supo en ningún momento controlar, no sé lo que pretende. Y con respecto al Lobo le quería contestar. Ha mejorado en defensa, pero si yo para mejorar en defensa tengo que poner más defensores, me tapo la cara y pierdo la pelota. Porque el Barça está concebido. Si yo pongo a Christensen en el eje con, repito, Koundé, mal pie, Araujo, golpeo en largo, Íñigo Martínez, buena zurda para meter la pelota en larga. Y realmente, Christensen, de pivote por el medio, es decir, la salida, ya te cedo. Yo no quiero hablar porque no estoy en contra de vosotros. Os quiero. Pero evidentemente es mi opinión futbolística. Yo lo que tengo que ver es que no es un equipo que crece. No veo nada. No veo nada en este Barça. Y aparte, otra cosa más. La dirección de campo del entrenador no da la talla. Porque cuando me pongo 1-0 y tengo que, lo que él vivió, Xavi, el Barça defendía con balón. Está jugando con un equipo sin identidad, ni personalidad. O sea, mete, quita a Christensen, mete un volante, mete dos y empieza a anestesiarla. No atacar, anestesiarla y el segundo caía por la propia inercizada del juego. Y el Barça, lejos de que el gol le sirviera de una forma balsámica para controlar el juego, provoca un desconcierto tan grande entre líneas, que lo que hubiera insólito que pudo perder el partido. Pudo perder un partido que realmente en ningún momento fue un presagio. Pero te digo que del inicio de lo que dije en el Twitch, ¿recuerdas lo que dije? Alineación Rákaná para una propuesta de juego mediocre. ¿Recuerdas? Eso es lo que dije. Porque a veces lo omitimos. Y perdón, haber acertado con el 1-1 realmente no me acuerdo con ninguna medalla, pero es absurdo. Este Barça, a mí, a mí, este Barça, como está, no crece. Va en auténtica caída libre. No mejora. Pero recordar que has dicho 1-1 en la previa, de alguna forma lo quieres destacar, aunque no quieras sacar pecho. No, no, pero bueno, pero es una parte graciosa. Análisis perfecto. Es graciosa, José. Es graciosa. Y por el Barça, para gracia no estamos.